Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Hola, ¿Denis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Hola. ¿Quién habla? Vaya, me he debido de confundir. Busco a Jason. ¿Está por ahí? ¿Está Jason por ahí? ¿Quién habla? Herc, tío. Jason no me conoce, pero necesito ayuda, si le interesa. Estoy enviando mi posición. Dásela, ¿de acuerdo? No parado, entrevistao. La red es realmente crítica. Espero, mágico, por nada. Se ha callado. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién sea? ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Me encanta este trasto! ¡Este tío está pirado! ¡Sí! ¡Lo tienes controlado, tío! ¡Venga! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Para atrás! ¡Retrocedad! ¡Retrocedad! ¡Que no alcance el barco! ¡Ya veréis qué petardo! ¡Ya veréis qué petardo! ¡Y matarte! ¡Sea quien creas, te encontraré! ¡Ah, vamos, no! ¿Qué falta para mí? 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 ¡Ahí va el tercero? ¿Cómo mola este trasto? ¡Fuego! ¿Qué falta para mí? ¿Dónde? ¿Qué falta para mí? ¿Qué? ¿Qué? Y el cuarto? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo que pasa por aquí ya es demasiado hasta para mí! ¡No hay de qué preocuparse! ¡No hay de qué preocuparse! ¡No hay de qué preocuparse! No, no, no. 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 No, no, no.